¡Hola! Bienvenidas. Hay varios temas que podríamos tocar, pero pues no acostumbro a hacer videos tan largos. Así que solamente tocaré en este momento el de aquella parejita. Aquellos que en este momento se están sintiendo intocables, superpoderosos, y que creen que se pueden comer al mundo y seguir haciendo sus fechorías y abusando de la gente sin que nadie les diga nada. Pero siempre habrá canales que les digamos lo que se merecen, porque podrán callar a algunos, pero no a todos. Por si alguno ya se le olvidó, todos sabemos cómo comenzó esta historia. Yo estuve en ese en vivo, donde ellos empezaron las agresiones hacia Pifas. Y ahora los quieren poner como los pobrecitos, como los que solo se están defendiendo de ataques. Y es mentira. Ellos comenzaron. El cocolizo fue el que abrió la boca llamándolo traicionero y que lo dejó abandonado en la frontera. Yo soy testiga, yo estuve ahí y yo creo que algunas de ustedes también. Y ahora resulta que no, que los están atacando sin razón, que ellos solamente se están defendiendo. Con el pretexto de defenderse, ellos se están metiendo derechos de autor a diesta y siniestra. No entiendo por qué lo hace. Porque él mismo tiene un canal de chismes y él toma fragmentos de otros creadores. Pero ¿saben por qué se molesta con nosotros? Porque nosotros tomamos las partes específicas para ponerlo en evidencia y caerle en todas sus mentiras y estafas. Y eso es lo que les molesta, que los pongamos en evidencia. Nosotros no estamos mintiendo. Estamos mostrando lo que ellos mismos suben. ¿Por qué es la molestia entonces? Ahora son falsos, traicioneros y mentirosos. La marida cachetona dijo que estaba abierta al diálogo. Y yo fui a su Instagram y me tiene bloqueada. ¿Ya ven cómo mienten? Siempre quieren disfrazar lo malas personas que son poniendo su cara de buena gente. Pero solamente sus borregas se lo creen. Ahora seamos honestos, que los de la acera de enfrente los estén atacando, pues muy merecido se lo tienen, por traicioneros y faltos de palabra. Ahora, deberían entender que todo esto es publicidad. Buena o mala, les beneficia. Idea gratis. ¿Por qué no vamos a decir lo que vemos mal? Que si dinero para sus vacaciones forzadas, que si para la pata, que si para el perro, que la mesa de regalos, por si no lo saben, las mesas de regalos duran un mes antes del evento y después se terminan. Y ellos ya la pusieron ahí como que para toda la vida. Abusivos. Ya lo he dicho muchas veces. Mientras YouTube permita este tipo de canales de crítica y de opinión, aquí vamos a seguir. Pésele a quien le pese. Lo que pasa es que ellos se sienten evidenciados. Por eso es que quieren callarnos. Por ahí dicen que están en su derecho de reclamar su contenido. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos también se roban contenido. También todos sabemos la historia de Coco Liso. El que ha basado su canal en mentiras y en pedir perdón y vuelve a caer la gente en sus mentiras. No entiendo cómo hay gente que lo defiende. Tendrán sus motivos muy suyos. Pero no está bien que después quieran ponernos a todos en mal diciendo que les estamos levantando falsos. ¿Y si les ponemos apodos? Pues claro, porque no podemos ni siquiera nombrarlos. Porque luego, luego el derecho de privacidad. Que el derecho de autor. Y etcétera, etcétera. Y esto va para ti, marida cachetona. Ya supérame. Deja de estar de retrógrada. En los últimos videos nombraste que me había cerrado mi canal y te burlaste de mí. Pues eso ya pasó el año pasado. Ya supérame. Yo ya ni me acuerdo de eso y tú sigues insistiendo. Ahora no cerraste un canal de un millón de suscriptores. Fue un canal pequeño. Vergüenza te debería de dar reconocer que lo cerraste porque siempre les dije y les diré sus verdades. Porque yo no tengo por qué retractarme de lo que hablo. Y ustedes son doble cara y miedosos. Porque antes no se cansaban de decir que la zombie, que la rusa, que la que tiene cera en la boca, que quién sabe cuántos apodos más. Y ahora ya te la llamas tía, par de miedosos y barberos. Hasta te atreviste a decir que el día que fue a comentar a tu canal estaba yo en el alambre con espuma en la boca. ¿Qué te pasa con tan poquito pinole te ahogas? Pobrecito de ti. Preocúpate por educar a Cocolizo, que siempre está tronando el hocico y siempre te está interrumpiendo cuando hablas. Te pone como un cero a la izquierda. Y tú presumes de muchos estudios. No creas que eres el único que estudiaste. Yo también me gradué de la máxima casa de estudios en la Ciudad de México. Y si no sabes cuál es, te lo dejo de tarea. Y sí lo voy a decir abiertamente porque no me da vergüenza decirlo. Me alegro. Y ojalá que le puedan cerrar su canal. Que le metan todos los strike que se pueda. Y todos los derechos de autor que se pueda. Para que vea que no son intocables. Ya veré después al Cocolizo llorando para que le regresen su canal. Si no quieren que demos una crítica negativa, suban contenido que valga la pena y dejen de estar estafando a la gente. Porque todos los días hay algo que les hace falta y siempre le sacan dinero a la gente. Aunque ustedes no lo quieran reconocer, ustedes al manipular a esas personas están ejerciendo un abuso en contra de ellas. Como te lo dije anteriormente, ¿Cuándo vas a entender que todo esto es parte del show? Hay publicidad buena y publicidad mala, pero finalmente es publicidad que te ayuda. Porque la gente visita tu canal por morbo o por lo que sea, pero lo visitan. Así que en lugar de estarte enojando y desquitando, deberías agradecer que te damos publicidad gratis. También por ahí alguien dijo que por qué Pifas estaba mostrando la conversación o los mensajes que tuvo con tu hermana. Pues fácil, tú le llamaste por teléfono en tu en vivo e hiciste pública esa plática. También ella apareció varias veces en tu otro canal. Así que tú la hiciste pública, no te quejes ahora. Entonces solamente tú te puedes defender y las demás personas no. Por favor, ahora que dices e insistes que se envidian, ustedes no tienen nada de lo que yo pudiera envidiarles. Pero nada. Tú no puedes meter derecho de privacidad en los textos ni los audios de Pifas, porque a él le pertenecen. Aparte, ahí no aparece tu voz. Estoy hablando de la conversación que tuvo con la hermana. Se molestan porque uno hable de las vacaciones forzosas del cocolizo. Pero ¿por qué se molestan si ustedes fueron al norte a una entrevista y la hicieron pública y miles de personas ya la escucharon? Que está de risa, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que vas a creer cada tontería que dijo este tipo? Se nota a leguas que fue pura invención. Que nada de eso fue real. Si él realmente hubiera presenciado todo eso, no estuviera aquí para contarlo y lo sabemos bien. Y si hubiera sido así que lo dejan libre, estuviera en un lugar atendiéndose emocionalmente. Pero todos miramos que él sigue como si nada, mintiendo que está viviendo en otro lugar, exponiéndose, saliendo a la calle a comer como si nada, pidiendo dinero. Entonces, ¿realmente creen ustedes que él haya pasado por ese trauma? Así que no nos señales a nosotros como los culpables de la mala fama que tienes. Tú solo te has encargado de crearte esta fama y de que pierdas credibilidad en todo lo que haces y todo lo que hablas. Ahora, otra persona también dijo que eran bendiciones. Lo que te da la gente no son bendiciones. Son cosas materiales que tú les pides. Porque las bendiciones son otra cosa. No cosas materiales. Si ustedes no estaban preparados para vivir una vida independiente, ¿por qué lo hacían? No tienen ni para comer porque a sus papás les tienen que estar mandando de comer. Y sus seguidoras que para el café, que para las plantas, que para ropa, porque un día pidió para ropa el cocolizo. Y que no diga que no. Pero bueno, el punto es que para ellos lo único importante es el dinero. Y manipular a sus seguidoras. Esa es la realidad. Antes de que se me olvide. El día que empezaste los problemas con pifas, maltrataste a un niño de 13 años y a tus moderadoras. Ese niño es tu moderador y tu canal no es apto para niños. Porque tú manejas el doble sentido. Así que también te mereces un buen reporte. ¿Ya ves que nosotros no inventamos? Tú solito te pones de a pechito. Tú nos das los temas. Porque estos canales van a seguir existiendo. Mientras YouTube lo permita. Porque son de crítica y de opinión. Así que lo siento. Aquí vamos a seguir. Hagas lo que hagas. Y si te ocurre cerrar uno, ya abrirá otro. Así que esto no se acaba. Bueno, pues ahora no queda más que aguantarse. Porque la marida cachetona muy valiente dijo la vez pasada que él no iba a quitar el dedo del renglón. Espero que después no salgas tú llorando que quieres que te regrese en tu canal. O mandes a tu mamá a lloriquearle a pifas. O mandes a tu mamá a lloriquearle a pifas.